tenemos una maquina estándar como esta ustedes pueden saber cual es la diferencia sobre visual ahora primero voy a presentar cual es la maquina estándar esta es la maquina estándar ustedes pueden ver esta es muy simple y esta parte es dispositivo de alimentación normalmente una maquina respiratora necesita tener un desbombinador como este y este este es desbombinador manual de 5 toneladas porque las bombinas normalmente se pesan 4 toneladas primero es una desbombinador desbombinador y dispositivo de alimentación tiene que tener una distancia para meter las bombinas y la distancia como un almacén su función es así puede ser 3 metros puede ser 4 metros y después es dispositivo de alimentación y después es maquina principal y después es cortador como allá cortador y esta maquina es por transmisión de cadena por este lado es cadena es cadena esta es maquina estándar estándar casi en todas las edades hay diferencia ok ahorita voy a explicar uno por uno por ejemplo dispositivo de alimentación esta maquina tiene un dispositivo de alimentación muy avanzada por ejemplo los ruidos sabes que es la función esta función por ejemplo si ustedes meter las láminas aquí con este rodillo puede ser fácil para andar ajá no no puede difícil dañar su superficie su pintura y por ejemplo aquí este también hay soporte es rueda este también es muy suave ajá cuando pasaron las planchas no se dañan y este parte estos clips estos clips para cuál es la función esta función es que puede sellar bien y fijar bien las láminas porque la maquina puede trabajar con alta velocidad cuando si trabajo con alta velocidad así puede fijar bien no se cayó las planchas y este es un detalle este por ejemplo esta maquina puede para combina de ancho de 1200 también para 1200 podemos cambiar ajustar su ancho de alimentación con este dispositivo mira aquí es más fácil es muy fácil y aquí hay número digital otro lado también hay número digital y esta parte es buena ajá como es semi-automática pero pero la máquina extender no tiene este dispositivo la máquina extender es solamente una presa no tiene para fijar y se llame las combinas no tiene ruedas en el rum y no tiene los ruidos muy simple y otra diferencia es sobre fastidorm esta parte es fastidorm esta parte es fastidorm esta parte su altura como 300 350 su altura es A0H y este también es A0H pero su altura es 400 así más fuerte y espesor espesor sí y espesor también hay distancia espesor espesor máquina de su pared como bandy más que 20mm este es su espesor este es máquina vamos a ver máquina estándar máquina estándar 5 10 como 17 no 14 14 o 15 milímetros este es su espesor como todo lo sabe ustedes no importa si tienen experiencia de las máquinas pero ustedes tienen experiencia para los coches vehículos por ejemplo el vehículo con peso muy peso podemos manejar con alta velocidad pero con estabilidad si la coche no es muy peso cuando manejamos con alta velocidad estabilidad no está estabilidad es la misma razón de las máquinas entonces la influencia su grueso es importante y otra parte es sobre transmisión esa transmisión por una una sola cadena ¿sabes por qué? porque su motor solo de 3 kilowatt no es muy muy fuerte entonces no es necesario podemos saber la influencia y poderoso por la cadena y su grueso de pared vamos a a esta parte mira amigo máquina la máquina con cadena doble con ese diseño tú sabes por qué? porque su motor es de 11 kilowatt es muy muy fuerte porque con 11 kilowatt porque para elevar su velocidad esa máquina su velocidad máximo 35 metros metros por minuto y máquina extender máximo como 12, normalmente es 8 o 10 metros por minuto. Esta es su eficiencia, su velocidad de trabajo. Ahora vamos a presentar la distancia sobre el eje, este parte es el eje, este parte, este parte, este parte es el eje. Esta máquina es para una marca, es para Melú. Y su eje, como podemos saber el tamaño de eje? Podemos medir, aquí hay dos ejes. Cuál es la medida? Más o menos 27, así podemos saber el eje que es grande. Vamos a comparar con máquina extender. Máquina extender. Máquina extender. Máquina extender. Sí. Menos que 22, menos es el eje que es grande o menos pequeña. Ese fondo tengo que explicar bien. La dimensión, diámetro de los ejes afecta, afecta acabado de las láminas. Por ejemplo, su eje no es muy su rodillo tampoco. Así, cuál es el problema. Por ejemplo, cuando pasaron las láminas, las planchas, si los dos rodillos, si los dos rodillos se quepan, se pegan, muy, muy pequeña. No hay distancia cuando pasaron las láminas, los acabados no están muy buenas. Cuál es el problema. Es que cuando pasaron las láminas, se pegan, no, esta parte y esta parte se dañan, se dañan superficie y pintura de bombina. Entonces tenemos que tener atención de esta parte. Este es un diseño, diseño con atención. Y otra parte, y otra parte es sobre esta parte, esta parte es eslizador. Esta parte de la subfunción es para severar los rodillos, los rodillos. Pero esta máquina estándar con eslizador, esta con tubería, tubería con costura. este no es, no es muy buena. Cuando trabajo con alta presión, con mucho tiempo, posible se cambio su formato. No está muy buena. Y máquina, no, tampoco. Y este es una superficie con pintura muy común, con pendura muy normal. Y no necesita mucho tiempo, como tres meses o medio año o un mes, puede oxidado. Pero máquina, vamos a ver cuál es la distancia. Podemos visual, podemos saber la distancia. Este, este es matriz, este es rodillo. Y esta parte es espagador. Esta parte también es tubería, pero sin costura. Y superficie pintura campainzado. Este nunca oxidado. Es muy buena. Y también sobre sus rodillos, su rodillo. Este es cromado. Ahora, hay cliente, siempre me preguntó, ¿cuál es la distancia? ¿Por qué tus máquinas son más altas que otras fábricas? Ahora yo puedo explicar a ustedes. Por ejemplo, este rodillo, su proceso, su proceso es con cromado. Cada vez necesita, eh, proceso, 30 hasta 40 minutos. Y este, este sol de cromado, eh, más que 0.1. Y así, y su vida de odio, eh, no es mucho tiempo. Y máquina estándar, máquina estándar, máquina estándar, su rodillo, eh, pero máquina estándar, su rodillo, eh, no es, no es con luz. Y este, su espesor de cromado, menos que 0.1. Y así, y su vida de odio, eh, no es mucho tiempo. Y máquina estándar, máquina estándar, máquina estándar, eh, podemos usar dos años, o tres años. Y después, acabado, no está perfecto. Pero máquina, más, máquina, más, 5 años, 10 años, 15 años, hasta 20 años. No hay problema. Solo necesita, eh, mantenimiento en tiempo. Ah, y otra diferencia es sobre esta parte. Esta parte, eh, su nombre es soporte. ¿Cuál es la, cuál es la función? Eh, por ejemplo, bastidor. Este bastidor, hay, en dentro, hay vica, hay vica, como cruz, como exit. Este, ¿cuál es la función? Para soportar. Cuando trabajo con alta velocidad, eh, no se mueve. Eh, muy, muy estabilidad. Pero máquina extender, no, no incluye, no hay. Porque para ahorrar dinero, ahorrar costo. Entonces, eh, máquina extender, no es, no es muy buena. Eh, antes, ocurrió, problema, cuando, cargaron las máquinas al condenador. Porque, eh, esta apariencia es muy débil. Y no, no, no incluye soporte de cruz. Eh, cuando, ah, cuando, ah, por su oreja. 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 Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Y, se dañó este eje. Y sus rodillos. Así, es muy malo. Eh, para prevenir este problema. Eh, mejor. Vamos a, ah, comprar la máquina flash. Y este, y, y, y este parte soporte. Este, es para, soportar, es, es, mancha. Es pared. Este es, es más grueso. Y este, eh, también es tubería. Pero su espesor es más que dos milímetros. Pero, para la máquina extender, eh, sólo un, un milímetro es su espesor. Y, eh, otro punto. Otro punto es, eh, es, es sobre, aquí hay dos, hay dos ruedas. De este. Este diseño, sólo con máquina flash. Máquina extender, no es necesario. Porque es su costo. ¿Sabes cuál es la función? De ese parte, de ese parte. Ustedes, si no tienen experiencia, no, no pueden saber. Pero ahora, yo puedo explicar a ustedes. Vamos aquí. Vamos a ver. Las cadenas. Sólo en rollo abajo. Arriba no hay. Entonces, sus poder. Sólo el trabajo activo abajo. Pero para tener un poder activo, tenemos que adicionar dos ruedas. En este palco. Cuando trabajo las cadenas. Este, se girar. Aquí, girar. Y aquí, también girar. Entonces, y de primer rodillo. Y de segundo rodillo. Puede trabajar activo. Cuando meter las pranchas hasta aquí. Aquí, puede tener una, un poder para, para Ale. Para Ale. Su, su función es para ahorro, eh, poder y elevar la eficiencia. Y otro diseño. Es, la más importante. Es, sobre, sobre, sistema. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Las dos máquinas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Las dos máquinas. Este, es máquina extender. Este diseño es muy antiguo. Como hace ocho años. Y este diseño es nuevo. La, la diferencia es sobre. Este, es distorsionado, cortador. Este, con una marca. Hay otro tipo, eh, es con dos ejes. Pero este tipo es con cuatro ejes. Sabes cuál es la diferencia. Vamos a ver. Este, es hoja. Hoja de corde. Si, como una cizalla. Eh, su función es para cortar. Pero este diseño es, necesita con, con unos, eh, eh, tornillos, eh, tornillos para pegar. En esta plancha. Con esta parte, eh, cuál es el problema. Cuánto se corta con frecuencia. Con muchas veces. Es, aquí. Es, aquí, posible, se cayó. Eh, si este parte, eh, este material es muy, muy duro. Pero, también, es fácil, se daña. Si es, si los tornillos, si los tornillos no son poderosos, o se rompieron. Y, si los tornillos. Perú. Si, si los tornillos, si los tornillos no son poderosos. Pero, de este, ese diseño. Vamos a ver. Vamos a ver. En esta parte. En esta parte. En esta parte. Vamos a ver. En esta parte. En esta parte. En esta parte. Esa parte hay otra plancha para pegar aquí y su arriba se toca, se toca aquí, como así, como así. Y cuando trabajo es esta plancha, esta plancha como una viga, puede trabajar arriba y abajo. Es con presión, con presión de arriba hasta abajo, no se dañan las hojas. No se dañan las hojas, aquí su vida de trabajo es más tiempo, con más tiempo y también con seguridad. Y de este diseño también es más bonito que otro diseño antiguo. Este es una marca famosa del mundo. Y este, y esta máquina extender también engota esta marca Omron, pero es de copia. Y también hay diferencias sobre sistema de control. Este sistema de control, este gabinete es muy caro porque su sistema es avanza. Este es con idioma español, es fácil, con idioma español, inglés, rusia o cualquier idioma podemos diseñar con este sistema. Este sistema de control, este sistema de control, tiene soporte técnico, y los cables, y las piezas, accesorios, todos son marcas famosas, con Delta, con Slider. Y algunas, si ustedes quieren, sirven, también sirven, pero vamos a ver, la máquina extender, solo con este es su sistema de control. Es muy fácil, y este no podemos tocar, pero de máquina flash podemos tocar, este es solo con idioma chino, no es tan bueno porque es parado. Y aquí su diseño, también es complejo, necesita conectar los cables, y ahorita voy a mostrar cómo conectar los cables. Yo no, vamos a ver, vamos a ver, esta parte es estación de aceite, hidráulico, este es para ofrecer, ofrecer poder, para trabajar de sistema de control, este es para, esta es estación para la máquina extender. ¿Cuál es la diferencia? Primero es volumen, es tamaño, y después aquí hay una ventiladora, este es combustible, por ejemplo, si ustedes trabajan en taller, y con alto grado, y con alto grado, temperatura, es más grado, hace mucho calor, tiene que, con este ventilador, esa es su función, para mantener una temperatura, no es muy alto, para su aceite, para su aceite hidráulico, porque aceite hidráulico necesita tener, mantener una temperatura, estabilidad, para trabajar estabilidad, pero si máquina muy simple, y su estación muy simple, si trabajan mucho tiempo, su temperatura es muy, muy calor, y su aceite no funciona, y ahora voy a mostrar cómo conectar las cables. y ahora voy a mostrar, cómo hacer el veering sobre el hidrógeno y la parte electrónica del veering. Cuando las máquinas llegan a su fábrica, por ejemplo, conectar la energía principal. Vamos a ver, en esta estación, porque esta estación, para ofrecer poder para el sistema de corte, tiene que tener dos mangueras para conectar con el sistema de corte. Aquí hay números. Número uno, número dos. Y allá también hay su número, hay su código. Solo necesitamos conectar. Vamos a ver aquí, también hay número uno, número dos. Aquí, número uno. Aquí, número uno. Solo necesita conectarlo. Gracias por ver el vídeo. ¿Cómo se puede hacer? Esto debe tener un número de números, ¿no? El número de 1 es un número de 1, ¿no? Sí. ¡Ah! 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 Sí, aquí ya conectado, pero necesita con un tornillo para fijar bien. Así es fácil, es muy fácil, solo dos. Sí, primero las dos banderas para el sistema hidráulico. Y después, aquí hay un motor. Ese motor necesita conectar. ¡Ah! 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 ¡Ah!